Muy buenas noches amigos de todo el país, bienvenido nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar con usted en sus hogares y en compañía de dos importantes periodistas del equipo de redacción del periódico El Caribe, su jefe de redacción Héctor Marte y la responsable de la cobertura noticiosa sobre los temas de la salud y de la educación, María Teresa Morel. Buenas noches, gracias por estar aquí conmigo. Buenas noches. Bueno, yo antes que nada quisiera expresarles mi más sentida condolencia al presidente del Indotel, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, licenciado Luis Henry Molina, por el fallecimiento en el día de hoy de su padre, el ex sindicalista dominicano Henry Molina. Mucha gente de la nueva generación quizás no ha oído hablar mucho de Henry Molina, pero le tocó desempeñar o desempeñarse como presidente de una importante confederación sindical en momentos en que el sindicalismo estaba no solamente en ciernes en la República Dominicana, sino que ejercerlo representaba un riesgo personal muy grande. El señor Henry Molina, quien se ha ido para siempre, como se dice, fue un destacado líder político también porque era un militante importante y dirigente del partido revolucionario, así se llamaba, socialcristiano. Su hoja de servicio al sindicalismo dominicano es memorable y por eso se le considera como uno de los líderes históricos del gremialismo democrático de la República Dominicana. Así que yo quiero expresar mis más sentidas condolencias, repito, a su hijo, el licenciado Luis Henry Molina, quien es el presidente del INDOTEL. Estuve leyendo que fue diputado también. Fue diputado también, sí. Incluso fue el autor del proyecto de la ley que creó Infotep. Infotep. Una entidad que está jugando un rol muy importante en este momento. Y en una época él fue exiliado político, él se formó políticamente en Venezuela, en una época en que Venezuela era el centro del exilio dominicano, cuando la dictadura de Trujillo. Y fue un hombre muy importante, jugó papeles sumamente relevantes en la historia del sindicalismo y en la historia política dominicana en periodos sumamente críticos y difíciles e importantes de la historia reciente de nuestro país. Así que pasa a su resto. Bueno, ustedes no tuvieron la oportunidad de conocerlo por razones de edad. No, no, no. Yo he conocido a su hijo, al señor Molina. Sabía que su padre era sindicalista, pero de verdad que hoy, leyendo esos datos ya de una biografía completa, es que me doy cuenta de la magnitud de los aportes que hizo en materia de sindicalismo. Sí, y mira, y era un elemento, era una voz moderada dentro del sindicalismo dominical. Y cada vez que esas voces radicales intentaban imponerse, él aplacaba con su moderación y con una capacidad enorme para el diálogo y la negociación. Así que él evitó que muchas cosas, muchos estallidos, lo evitó con su gestión mediadora. Era un tipo muy conciliador el señor Henry Molina, de manera pues que el país ha perdido a una persona muy importante y a un gran hombre. Pues de aquí nos unimos a las condolencias con el señor Henry Molina por el fallecimiento de su padre. Bueno, María Teresa, yo sé que tú tienes algunos datos muy importantes relacionados con el tema de las muertes de niños en la República Dominicana, que han alcanzado un nivel que superan las estadísticas de años anteriores. ¿Podrías hablar un poco de todo eso? Ciertamente. Esta semana nosotros recibimos en el periódico El Caribe la visita del director del Servicio Nacional de Salud, el señor Chanel Rosa, quien reveló que el gobierno ha hecho importantes esfuerzos para reducir estos indicadores, que ya en lo que va de año superan las 2.500 defunciones de niños, en el caso de los neonatos, en los primeros 28 días de nacido y 130 maternas. ¿Esos son en todo el territorio nacional? En todo el territorio nacional. Esto adquiere especial importancia porque, según planteaba Chanel, pues se han hecho todos los esfuerzos en materia de rehabilitación hospitalaria y una serie de, digamos, nombramientos de personal médico y asistencial en los hospitales. Sin embargo, el Colegio Médico Dominicano vuelve nuevamente a defenderse de estas acusaciones y dice que, pues, a falta mucho personal todavía y que en hospitales como la maternidad de los Minas apenas hay un cardiólogo, en la maternidad de la mujer, que también hay un solo cardiólogo, cuando se sabe que los trastornos hipertensivos del embarazo son una de las principales causas de muerte. Ahora, ¿le atribuye eso a la ausencia o a los reducidos que son los horarios de trabajo de los médicos en los hospitales públicos o a otra fuente? Sí, ese es uno de los factores que incluso sale a relucir en un informe que realizó el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia, UNICEF, el año pasado, el cual revela de que la pobre atención, la falta de tiempo que dedican los especialistas de la salud a la atención de estos niños, porque se dice que en el tema de las guardias que deben realizar los médicos son realizadas por médicos residentes y de que no se están llevando el cumplimiento de los protocolos y guías que indican cómo debe tratarse cada caso cuando se requiere cualquier emergencia. Eso es importante y yo quiero insistir en un tema. Héctor y yo hemos aquí hablado con alguna frecuencia sobre la responsabilidad que le atañe, por ejemplo, a los médicos y a los profesores en el buen funcionamiento del sistema hospitalario y la escuela dominicana. Los ministerios trazan las políticas, el Ministerio de Educación traza la política en materia educativa y el Ministerio de Salud o la Dirección General de Salud hacen otro tanto en esa área específica. Pero el buen funcionamiento de los hospitales, aparte de lo que aporta el Estado a través de los ministerios y de la dirección hospitalaria, y lo mismo ocurre en la escuela, tiene que ser responsabilidad primaria de aquellos que administran y ofrecen los servicios que se dan en esos planteles, ya sea hospitalarios o de las escuelas. Es decir, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación no pueden ser responsables, por ejemplo, de que no se cumplan los horarios de trabajo porque no puede haber un ministro en cada hospital. Entonces, yo creo, y yo no estoy cargándole el dado, como se dice, a la Asociación Médica y ni a la Asociación Dominicana de Profesores, porque de alguna manera ambas actividades son sacerdocios. Yo creo que los médicos son personas muy dedicadas y son personas sumamente importantes y muy sacrificadas. Para obtener el título tienen que trabajar muchos años, estudiar mucho, seis, siete años, envejecen en las universidades y en los hospitales preparándose para ofrecer un buen servicio. Pero ellos tienen que saber, por ejemplo, que cuando una persona se decide hacer médico y decide ser profesor, decide ser maestro, sabe que esas dos profesiones, esas dos actividades conllevan un sacrificio que no se da o que no se exige en otras actividades profesionales, por ejemplo, en el periodismo, por ejemplo, en la ingeniería, en la arquitectura y todas esas cosas, que hay que tener, sobre todo, mucha vocación. Y cuando esa vocación se pierde, el sentido de la vocación se pierde, entonces el servicio empeora. Y ese es precisamente uno de los temas que se abordaron el año pasado en los acuerdos que se firmaron con las autoridades, de respetar ese horario laboral, esa guardia presencial que deben hacer y planteaba a Chanel, Héctor lo recuerda bien, que en el almuerzo, de que en el caso de Mao, donde actualmente hay un paro de labores por parte del colegio médico, se llamó, él puso un caso específico de una doctora que estaba de llamada y había una paciente que estaba en situación delicada, se le llamó y acudió tres horas después y la paciente lamentablemente falleció. Con lo cual se le aplicó una sanción y el colegio médico se fue a paro para defender a ese agremiado, a esa asociada. Esto es una... Pero hay otra forma, perdóname que te interrumpa, hay otra forma, yo entiendo que debe haber otra forma de respaldo a una actitud como esa, ¿no? A una, vamos a poner un, o a una arbitrariedad. Las arbitrariedades no se pueden consentir porque trastocan todo. Pero, por ejemplo, si hay una arbitrariedad oficial, por ejemplo, de un director o del ministerio, sobre una caso en particular, hay muchas formas de tratar el tema. Tú no vas a culpar de la arbitrariedad de un profesor o de la arbitrariedad de un director o de un ministro a todo un conglomerado social, por ejemplo, a todos los pacientes que van al hospital o a todos los estudiantes que van a un plantero. Los pacientes son los que menos responsabilidad tienen. Los que menos responsabilidad tienen. Entonces, yo, en el caso específico de los médicos, y es una cosa que yo he querido insistir y no con ánimo de crítica ni nada de eso, que a veces uno olvida, por ejemplo, cuando los médicos, por un desacuerdo con el ministerio, paralizan los hospitales públicos, que esos son los únicos centros donde los pobres, los marginados de la sociedad, tienen la oportunidad de recibir un tratamiento médico barato o gratis. Tú no te puedes desquitarse de una arbitrariedad o de una sanción que te da el ministerio con la gente que no tiene culpa de eso y de los más pobres, porque los funcionarios del gobierno no van a los hospitales públicos, a tenerse, van a clínicas privadas. La clase media alta no va a los hospitales públicos, va a la clínica privada y tienen seguros privados. Los ricos no van, cuando incluso no van ni siquiera a la clínica privada de aquí, los más ricos van a hospitales de los Estados Unidos y Francia y Alemania y todas esas cosas. De manera, pues, que yo creo que hay algunos enfoques, y no te quiero quitar tiempo en tu comentario, pero hay algunos enfoques que tienen que reevaluarse aquí, en ciertas instituciones como la ADP y el colegio médico. Porque eso es muy importante por la trascendencia que tiene el trabajo que puede hacer en los hospitales y en las escuelas los maestros y los médicos. Tienen en sus manos las vidas de las personas en ambas direcciones. Yo creo que dan una muestra ahí de insensibilidad, de irresponsabilidad y también de falta de creatividad, porque hay otros. Y esa filial de Valverde, yo no sé por qué, pero eso parece un sindicato aparte, porque ellos recurren con mucha frecuencia a los paros médicos por 24, 48, 72 horas. Yo creo que esa filial del colegio médico debe tener un récord de paros. Mira, una vez en un gobierno de Balaguer, la Asociación Médica Dominicana, así se llamaba entonces, hizo una huelga que duró seis meses. Y cuando se levantó la huelga, imagínate seis meses, y no había el establecimiento hospitalario que hay hoy en día. Es decir, no hay tantos hospitales como hay hoy en día, no había entonces. Y cuando se levantó la huelga, después de mucho, José Balaguer dijo que el balance había sido positivo porque se habían muerto en esos seis meses, menos gente en los hospitales que en los seis meses anteriores. Digo, eso fue una forma de... Pero yo no quiero criticar a los médicos ni a los profesores, porque yo sé que ellos tienen una tarea muy grande y se lo merecen cualquier cosa, se merecen. Pero ellos tienen que revaluar, replantearse la forma en que enfrentan y encaran las dificultades que enfrentan tanto el Colegio Médico Dominicano como la asociación de profesores. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más del contenido en el día de hoy en edición nocturna.